Atención porque Florentino Pérez ignora a Zeferín y sigue dando la cara por la Superliga. Oye, lo que sí es cierto es que Florentino Pérez es un auténtico valiente. Posible trueque Cristiano Ronaldo Pogba, el trueque del siglo. Y hablamos también sobre el cartel de transferible de Ousmane Dembélé. Todo esto y mucho más en el JKC News de hoy. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKC Live! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo JKC News donde os informamos de las noticias más destacadas del día. Vamos a empezar con esa entrevista que ha concedido Florentino Pérez al diario ASS. Desde luego sigue sacando el pecho por la Superliga Europea y hace saber muchas cosas que nos van a quedar muy claro a todos. ¿Me puedo ir ya? Según informa Florentino Pérez con el tema de la Superliga, es que no ha desaparecido. Solo se han dado unas semanas para reflexionar. Le preguntan si arrepiente de haber lanzado la Superliga de la forma que se ha hecho. Responde que no, porque si hubiese hecho de una forma u otra, la reacción de los privilegiados hubiese sido la misma. Nunca he visto algo semejante. Nos vimos obligados a ir a la justicia. Sobre que la Superliga va en contra de los campeonatos nacionales y que será una competición que no se llega por meritocracia, dice Florentino que no es verdad, pero se ha manipulado todo. La Superliga es el mejor proyecto posible y se ha hecho para ayudar al fútbol para salir de la crisis. El fútbol está gravemente herido porque su economía se hunde y hay que adaptarse a la época que vivimos. ¿Tan mal está la economía? Le preguntan y responde con datos. Dice, el informe de la consultora KMPG, solo en tres meses de pandemia que afectaron a la temporada pasada, se perdió 650 millones entre los 12 clubes de la Superliga. Este año, esta temporada completa en pandemia, las pérdidas irán entre los 2.000 y 2.500 millones de euros en pérdidas. El Girondins acaba de irse a la quiebra, o hacemos algo pronto o quebrarán muchos clubes. Sobre los métodos de la Superliga, es que si hay partidos más interesantes y competitivos, entrarán más dinero en el fútbol y eso será para todos, no para unos pocos, porque las ligas nacionales valdrán mucho más. Y además, tenemos cantidades importantes para la solidaridad, que es un pilar importante del proyecto. Sobre la marcha y sanción de los clubes de la Superliga, comenta que no se va a explicar lo que es un contrato vinculante, pero que los clubes no pueden salirse. Algunos, por las presiones, han tenido que decir que se van, pero este proyecto u otro muy parecido saldrá adelante y espero que pronto. Es decir, los que han dicho que se van de la Superliga realmente no se pueden marchar por ese contrato vinculante. También más palabras para Zeferini Tebas y comenta que el presidente de la UEFA ha tenido un comportamiento muy poco saludable y más desde la presidencia de una institución que defiende el fútbol y sus valores. Todo lo que ha pasado ha sido lamentable, con insultos y amenazas. Ahí está la entrevista de Florentino Pérez, os la he resumido porque ha sido muy larga. Y os la he resumido prácticamente en tres minutos. Aparte de eso, también se ha informado que el Florentino Pérez ha quitado las primas a la plantilla del Real Madrid por culpa de la crisis. Y ahí está, ¿no? ¿Qué opináis a todo esto? ¿Os sigue convenciendo la Superliga? ¿Después de las intenciones que tiene Florentino Pérez estáis negados? Yo lo tengo muy claro, ¿vale? Yo creo que la Superliga hubiese venido bien, en mi opinión. No, es decir, me hubiese gustado a mí esa Superliga cambiando algunos matices, ¿vale? Algunos matices con el tema de la meritocracia, entre otras cosas, ¿vale? Pero sí que es cierto que a nivel de partidazos hubiese generado más dinero. Pero estamos de acuerdo todo el mundo, ¿no? Pero bueno, al final parece que se va a esto, al menos a pausar seguro, ¿vale? Veremos en un tiempo si esto regresa a la luz. Y ojito porque podría haber un trueque bestial entre Cristiano Ronaldo y Pogba. ¿Quieres saber cómo? Te lo informo. La salida de Cristiano Ronaldo cada vez se ve más cerca. Lleva tres años en la Juventus de Turín y se dice que está decidido a marcharse. Y según informa la Gazzetta de lo Sport, el luso estaría dispuesto a bajarse el sueldo con tal de acercarse a algún acuerdo. Se está hablando que le haría mucha ilusión a Cristiano Ronaldo volver a lo que fue su casa, el Manchester United. Y no solo quedaría ahí, sino que la Juventus podría incluir un acuerdo en el que entraría Paul Pogba en lo que también fue casa del francés. Lo tachan como podría ser el trueque del siglo. Bueno, sí que es cierto que sería llamativo, ¿verdad? Ver de nuevo a Cristiano Ronaldo en el Manchester United, donde empezó a destacar realmente como futbolista, ¿verdad? Sé que ahí es muy admirado, es muy querido, así que creo que las felicidades serían por ambas partes. ¿Creéis que finalmente esto se va a hacer? ¿Sí o no? Dejadme en la caja de los comentarios escrito. Y también vamos con esta portada que ha publicado el diario Sport con Dembélé Transferibles. Señoras y señores, parece ser que, según se informa incluso, parece que Dembélé no quiere renovar con el Barça. Bueno, quiere como darle largas para salir gratis en 2022. Lo que tiene claro es que el Barça quiere renovarle, pero si sigue así dando largas, no le quedará más remedio que ponerle en el mercado de transferibles. Por cierto, la Juventus interesadísimo en Osman Dembélé. La verdad es que es una pieza clave. De hecho, podría jugar esta jornada de liga, se está ejercitando bien y pues un jugador importante como Osman Dembélé o lo retienen o va a estar jodido el Barça. Porque creo que fichar ahora mismo a un jugador de las características o la diferencia que pueda hacer Osman Dembélé en el Barça es muy complicado, ¿no? Así que vamos a ver qué sigue pasando con Osman Dembélé. Quiero preguntarle al culé, ¿lo venderíais o no lo venderíais? Dejadme vuestra opinión en la caja de los comentarios. Y bien, pues hasta aquí el JKC News. Recordad que hoy hay partido del Real Madrid frente al Betis. Partidazo, más tarde subiré una pequeña previa express con mi pronóstico, con las alineaciones titulares. Así que espero que participes también en ese pronóstico a ver quién la clava, ¿no? Incluso con goleadores incluidos. Si me adivináis, la porra y los goleadores, os digo, me quito el sombrero y me callo. Mi respeto es ante ti. Pero es difícil adivinarlo también con los goleadores, ¿no? Y bien, luego ya prácticamente si mal no voy, mañana juega el Barça, ¿no? Y también, pues lo he dicho, narraremos todos los partidos aquí en directo. Así que por eso te sugiero que te suscribas al canal, le des un buen me gusta a las JKC News. Y ya sabes, en la caja de los comentarios, tu opinión acerca de todo lo que he comentado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¿Me puedo ir ya? 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 ¿Me puedo ir ya